actualmente baja california presenta un problema en el abasto de medicamentos en hospitales debido a un recorte presupuestal a nivel federal en salud por su parte el hospital general de tecate tiene un inventario de medicamentos sólo del 50 por ciento así lo de a conocer el director del nosocomio el doctor manuel castro el tema de abasto de medicamentos en hospitales aquí en baja california lamentablemente si tenemos un desabasto por el motivo las causas pues hay un recorte presupuestal a nivel federal en salud y eso evidentemente repercute aquí en el estado añadió que esperan en los próximos tres meses aumentar el número hasta poder cubrir el 70 por ciento del abasto en medicamentos ya que en este año el gobierno estatal aportará 600 millones de pesos en salud no abasto de alrededor del 50 por ciento pero hubo unas épocas muy muy difíciles que andamos alrededor del 37 40 por ciento afortunadamente el año pasado hubo por primera vez en muchísimos años una aportación por parte del gobierno estatal directamente al tema de salud este año al parecer nos vimos favorecidos va a haber un otro aporte 600 millones pero el año pasado fueron 200 millones entonces esperamos que este desabasto vaya desapareciendo lo que se tiene pronosticado es que llegamos a un abasto del 70 por ciento comparado con el 30 que llegamos a tener entonces vamos por por un nuevo en camino es el estado de la secretaria de salud hacia la compra pero los los las personas que van a surtir el medicamento a las empresas también se demoran un poco en hacer la entrega y tenemos la ventaja de que estamos viendo un cambio en cuanto al abasto que a pesar de que sigue habiendo una un déficit ya vamos mejorando de lo que antes era 30 40 ya vamos alrededor de los 50 del 50 por ciento entonces nos indica que ya vamos a salir adelante y pues que la gente lo va a reflejar en muy poco tiempo a su vez manuel castro comentó que tecate está falto de especialistas especialmente anestesiólogos por ende a pesar de que se cuente con el equipo necesario para practicar cierto tipo de operaciones o cirugías éstas no se pueden llevar a cabo tecate tiene una particularidad con los médicos hemos tenido mucha dificultad para para contratar médicos especialistas tenemos un problema ahorita como tú lo mencionas algunas fallas para atender que no dependen propiamente del hospital tenemos contratos para médicos especialistas ahorita donde estamos sufriendo un poquito más es con con personal de anestesiología para las cirugías tenemos el equipo el material para las cirugías dentro de ese 50 por ciento de abasto pues tenemos nuestras deficiencias pero se pueden ir sobrantando de hecho hay hay una excelente comunicación y quiero agradecer también a los directores de Istecali del IMSS del Issste que de alguna u otra manera y también al área particular que nos han apoyado y viceversa también nos hemos apoyado en las necesidades todo con el fin de de sacar adelante a la población aquí de Teca estas carencias han generado el descontento de los derechohabientes pues tienen que recurrir al sector privado para adquirir el medicamento que me han pedido yo lo he comprado ha estado con demora no es que no sé si lo maneje pues si la verdad pues si ni el seguro ni este los dos están igual y lo que te recurres tienes que comprarlo tú por tu cuenta sí lo necesito lo tengo que comprar hace cuánto que tienes el problema hace como un año ya tengo mucho que ni aquí ni el seguro social a ninguno los doy hoy porque es la misma aunque sean caros si no lo tienes pues tú lo tienes que comprar que te dicen regresa después te dan un papel firmado regresa en 15 días miren en 15 días no y llega otra vez la cita del mes igual no tienen mi canal para california medios con edición de daniel melero manuel favela